Besos muertos ya sin vida Besos fríos sin cariño ni pasión Son los besos de tu boca Que me brindas y que no tienen calor ¡Ah! Que amargura en tu alma Solo Es odio y rencor Con el tiempo Y la distancia Algún día cambiará mi situación Dios eterno Soy tu hijo Y también tengo latiendo el corazón Besos muertos Ya sin vida Besos fríos sin cariño ni pasión Son los besos de tu boca Que me brindas y que no tienen calor ¡Ay! Que amargura en tu alma Solo Es odio y rencor Con el tiempo Con el tiempo Y la distancia Algún día Cambiará mi situación Dios eterno Soy tu hijo Y también tengo latiendo el corazón Con el tiempo Es odio y rencor Vuelo un corazón Con el năm Retρό BTexto Concluido